Este 28 de septiembre cumplo ya dos años de cirugía y cuando yo cumplí el primer año yo logré mi meta, yo logré llegar a mi meta clínica por decirlo así, entonces de pesar 120 kilos llegué a pesar 65, de talla 20 de pantalón llegué a hacer ahorita 5, de talla XL de blusa, ahorita soy chica o soy extra chica dependiendo el estilo de la blusa, así que para mí pues era, fue un logro bastante grande, la verdad que la confianza que yo adquirí con la pérdida de esos kilos fue demasiada, muchos me dicen que si como le hago para mantenerme ahora después de dos años, es muy fácil, creo yo que la parte más difícil ha sido más bien este segundo año, porque a partir de que tú llegas a tu meta, a partir de un año, año y medio se acaba la magia de la cirugía, la cirugía no es, no es como les diré, no es magia, es una herramienta súper útil para bajar de peso, en donde el primer año puedes comer, comer, comer y comer y sigues bajando de peso, sigues bajando, o sea, entonces es como que wow, lo que tú siempre has querido, no parar de tragar pero sigues bajando de peso, eso siempre pasa, pero a partir de un año, un año y medio más o menos, eso se acaba y el cuerpo se vuelve a adaptar a las calorías que tú le estás metiendo, así que va a volver el momento en que ya eso no te va a funcionar y vas a tener que seguir un régimen alimenticio, cuidarte, comer bien, saludablemente, verduras, etc. Así que el segundo año para mí sí fue como en el que yo creo que le tuve que echar más ganas, porque aquí es ya de empezar a hacer ejercicio y no dejarlo, empezar a cuidar tus calorías, empezar a cuidar obviamente lo que comes, a partir ya de que tú llegas a tu meta, empiezas a comer absolutamente de todo, yo chicas, ahorita en mi segundo año, yo ahorita me estaba comiendo un pozole, yo puedo comer pozole, menudo, carnitas, chicharrones, todo lo que se puedan imaginar, llegamos a un punto en que nuestro cuerpo vuelve a ser normal y podemos dar tragos grandes de agua, podemos comer lo que se nos venga en gana, obviamente que en menores cantidades las porciones son mucho más pequeñas, pero llega un punto en que ya podemos consumir absolutamente de todo, con excepciones obviamente, pero las excepciones van a ser muy propias de cada quien, en mi caso la mayoría de ustedes saben que yo no puedo comer camarones, no me caen, me provocan muchísimo vómito, entonces los eliminé totalmente de mi dieta. La clave en cómo mantenernos en un, en un peso y no volver a subir, yo siempre les he dicho, no dejar de hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana, seguirnos cuidando, seguirnos, podemos comer de todo, pero siempre en pequeñas cantidades, va a llegar un momento en que el cuerpo va a empezar a comer más y más y más y más y más, y si ustedes le siguen metiendo y metiendo y metiendo comida que no deben de meterle al cuerpo, ustedes pueden volver a engordar, claro que pueden volver a engordar. El primer año es un año donde, donde son tantos cambios que te suceden, por ejemplo psicológicos, llega un momento en que tú te ve, tú sabes que estás delgada y lo sabes porque la ropa, o sea, la ropa te puedes dar cuenta inmediatamente, pero cuando te ves al espejo, sigues viendo a esa persona gorda. Ahí es cuando entra la necesidad de tener una plática con una psicóloga y no porque estemos locas o locos, sino que simplemente el cambio es tan fuerte que, como les digo, algunas personas no son tan fuertes de acá para poder captar y poder comprender el cambio que tu cuerpo está viviendo. Así que sí, yo sí llegué a tener mi plática con mi, con mi, este, psicóloga y, pero yo creo que fue nada más una vez. Me ha pasado, si de repente me pasa, me da miedo, me da muchísimo miedo volver a engordar. Tanto es así que la he pensado mucho para tener bebés porque siento que, que estuve tanto tiempo gorda y el solo hecho de pensar que me voy a volver a ver gorda, que voy a ponerme un pantalón y que no me va a quedar por la panza, por lo que sea. Me da mucho pavor, chicas, me da mucho pavor y siento que este es un tema que a lo mejor, ese sí lo tengo que platicar con mi psicóloga. No, no estoy tan clavada en eso, pero la verdad es que sí me da un poquito de miedo, sí me da un poquito de temor, este, embarazarme y volver a sentir eso, volverme a sentir gorda. Claro que quiero tener bebés, claro que quiero tener hijos, pero el miedo sigue ahí. A dos años de mi cirugía les puedo decir que sigo exactamente en el mismo peso, sigo en la misma talla de ropa, sigo comiendo. Vamos a decir que ahorita me cabe un poquito más de comida, más sin embargo, yo trato de seguir comiendo exactamente la misma cantidad que me comía hace un año. Vamos a ponernos un ejemplo para que sea, para que más o menos sepan lo que yo como. Si como pozole, me como una taza de pozole y con poquito grano y con poquita carne, o sea, es más caldo. Si como cereal, es una taza de cereal. Si como huevo, es nada más un huevo con verdura a lo mejor, o con chorizo, con salchicha, lo que sea, pero es nada más un huevo. De repente le echo dos, pero cuando le pongo dos es cuando le quito la yema y nada más lo hago con las puras claras. Si como tacos, nada más me como uno. Si como mole, como bien poquitito y nada más una pierna y con un poquito de arroz. Si como sabritas, me como las sabritas así chiquitas. Las hamburguesas no las como con pan, siempre las como con enrolladas en lechuga. Si como sándwich, me como nada más, hagan de cuenta, agarro el pan, lo parto a la mitad y es así. Así lo hago. Me como la mitad del sándwich, vamos a decirlo así, solamente un pan. Así que sí me cuido muchísimo en esta cuestión de las porciones y demás. Yo creo que ha sido la clave para que yo no engorde. Sí, me echo mis nieves, mis sabritas que me siguen encantando, mi pozole, mi menudo. No lo hago tan frecuentemente. Trato de hacerlo. Por ejemplo, este tipo de comidas tan pesadas, trato de comerlas, no sé, una vez al mes, una vez cada dos meses, así. Trato de siempre estarme inventando muchísimas comidas. Si tú no me sigues en Instagram, te invito a que me sigas, porque ahí siempre les muestro lo que hago. Me las invento, se los juro. Yo nada más compro que muchas verduras y de repente, oh, le voy a echar pollo, le voy a echar carne. Carnes, las carnes las dejé de consumir y yo creo que lo hago una vez. Bueno, la carne de, de, ¿cómo se dice? La carne de res, pues. Pero el pollo, el pescado es como que lo que más está en mi dieta casi siempre, siempre en mis comidas. Así que sí, chicas, para todas las que me siguen y yo sé que también hombres ven este tipo de videos. Yo realmente, desde el fondo de mi corazón y siendo lo más sincera posible, yo creo que cada quien habla como le fue en la feria. Y la verdad es que a mí me fue increíblemente bien. No tuve ninguna complicación. Investigué muchísimo, muchísimos doctores, muchísimas clínicas y me decidí, pues, por el que me haya decidido. Pero eso es un consejo que yo sí les doy. Decídanse por la persona que, que les llegue aquí al corazón y que digan ustedes, sí, con este me voy. Pero sobre todo, platiquen con muchas personas que se hayan operado con esa persona y escuchen sus testimonios, cómo les fue. Como les digo, a mí me fue súper bien en todo el proceso. En estos dos años yo no he tenido complicación alguna. Para mí fue un proceso bastante fácil. Recomiendo la operación a todas las personas porque no saben el cambio que uno tiene, la confianza que, que el cambio que está teniendo en uno genera. O sea, yo esto no lo cambio por nada. De lo único que yo me arrepiento es de no haberme hecho la cirugía antes. De haber esperado tanto tiempo para yo, este, haber cambiado. Hice miles de dietas. Miles, miles. Les puedo contar millones de dietas. Consumí millones de pastillas. Lloré muchísimo. Le sufrí muchísimo por ser gorda en ciertas etapas de mi vida. Y la verdad es que sí. De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Y de haber tenido que pasar todo, todo, todo lo que pasé hasta llegar a esto. Soy completamente feliz. Soy muy, me siento muy bendecida. Me siento muy feliz. La verdad es que no hay otra palabra. Yo me siento completamente feliz. El hecho de, como les digo, ir a una tienda y poder comprar lo que se me dé la gana. De tomarme una foto y no tener que posar y posar y posar para salir bien. Para mí, en este momento, esa es la felicidad. Más bien en este aspecto. Esa es la felicidad. Y no me arrepiento. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de que a veces se me baje la presión porque como demás. No me arrepiento de absolutamente nada. De verdad que yo se las recomiendo porque el cambio que yo viví es de wow. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que han estado aquí durante estos dos años apoyándome, echándome porras. Porque créanme que muchas veces me he sentido súper aguitada. Me he sentido con los ánimos pues bien, bien, bien para abajo. Y muchos de ustedes siempre han estado ahí para apoyarme, para darme palabras, para decirme que me miro bien, para decirme que me miro bonita. Y quieranlo o no, esas palabras, el leerlos, no saben cómo, cómo me han servido de apoyo para mí. Le agradezco a todas esas personas que me mandan mensajes, que me comparten sus historias, que me comparten sus procesos, que me dicen que yo los motivo. Eso me da tanta alegría. No saben cuánto porque me siento súper satisfecha de que al menos algo bueno estoy haciendo y que el día que yo llegue con Dios, bueno, pues Dios me diga, hija, hiciste algo bueno. Llega, lograste llegar a, no sé, al corazón de varias personas y mira, hiciste que cambiaran y que hicieran un cambio en ellos para bien. Me da muchísima alegría el día que cada uno de ustedes me cuenta que le probaron la cirugía. Me da muchísima y comparto con ustedes la emoción de que ya tengan una fecha agendada. La comparto 100% con ustedes. Y como les digo, tienen ustedes a su disposición mis redes sociales, Instagram, Facebook, para que el día que ustedes ocupen hablar con alguien o tengan cualquier duda respecto a la cirugía, son libres de irme a preguntar. Siempre les he dicho, quizá no les contesto en el momento, pero de que les contesto, les contesto. A veces recibo tantos mensajes de ustedes que a veces me es imposible contestarlos en ese momento, pero claro, claro que tendrán su respuesta. Soy un libro abierto, la verdad es que soy un libro abierto en este tema porque no me gusta que se queden con ninguna duda. Así que cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, déjenla aquí abajo en comentarios o váyanse a mis redes sociales si la quieren hacer anónimamente porque pues también es comprensible que muchos de ustedes no quieran que los demás se enteren o a lo mejor sean preguntas muy íntimas. Siéntanse libres de ir a mis páginas y de preguntármelo. Yo estaré más que encantada de ayudarles. Les agradezco a mis hermanas, les agradezco a mis papás sobre todo, pero sobre todo a mi esposo porque estos dos años él ha sido el que se ha aventado a la parte más difícil y ya ha estado al pie del cañón conmigo y nunca, nunca, nunca me ha dejado sola. Y a diferencia del principio, hoy me dice, es que te ves muy bien, es que te miras bien buena, es que te miras esto, es que te miras lo otro. Y eso para mí es súper importante porque una de las razones por las cuales yo me operé era eso. Yo quería que nuestra relación volviera a ser lo que antes era y créanme que volvió a ser y multiplicada por 20. Así que si tú te estás sintiendo como yo me sentí todo este tiempo, créanme que la cirugía es algo que vale la pena totalmente. Muchas veces yo sé que se detienen por el costo y dicen, es que yo no puedo juntar ese dinero. Acérquense a las clínicas. Todas las clínicas tienen un método de pago diferente, pueden tener planes financieros y demás. Así que siempre, siempre que se quiera habrá una, habrá un camino que los lleve a lograr lo que ustedes quieren. Nada es imposible en esta vida. Créanme, al menos para mí nada, nada me es imposible que a lo mejor tarde un poquito en tenerlo. Claro que puede ser, pero nada es imposible en esta vida. Y como siempre les digo, si yo pude, que soy la persona más indecisa del mundo y con más poca disposición de mi parte, aún así pude, creo que ustedes también pueden. Les mando un beso a todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo, por el amor y por estar aquí conmigo. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!